Muy buenas, bienvenidos a la redacción 7 días, espacio semanal en el que les resumimos las noticias destacadas de la semana. Comenzamos, antes de nada, dando un repaso a los titulares. Mariluz Morillo y Sara Ojeda, dos jóvenes de Tarifa y Facinas respectivamente, han fallecido esta semana debido a las graves quemaduras que sufrieron en su cuerpo en el accidente que tuvo lugar el pasado sábado en el Hotel 100% Fan en Tarifa, donde trabajaban, y en el que resultaron heridas un total de 10 personas por una desflagración y posterior incendio que se produjo en el hotel. El resto de heridos permanecen ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha anunciado la próxima ilicitación de estudio informativo para la ejecución de las obras de mejora en la carretera entre Algeciras y Tarifa, una de las principales vías de comunicación de la zona y que en fechas como las estivales soporta una elevada densidad de tráfico. La Guardia Civil ha detenido a 25 personas, entre ellas al cabecilla perteneciente a una organización dedicada a prestar servicios de alijo y transporte de droga a otras organizaciones. Se trata de la operación Hacinados, desarrollada en la línea Y San Roque. Esta operación se ha saldado con incautaciones por valor de más de 10.300.000 euros, incluyendo más de 5.000 kilos de hachís y 14 embarcaciones, entre otras cosas. Una joven de 33 años fallecía en la madrugada del domingo al lunes pasado debido a las graves quemaduras que sufría en su cuerpo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Mariluz Morillo fue víctima del accidente que tuvo lugar el pasado sábado en el Hotel 100% Fan en Tarifa y en el que resultaron heridas un total de 10 personas en una deflagración y posterior incendio. Mariluz Morillo Líndez tenía 33 años y ha fallecido en el Hospital Sevillano Virgen del Rocío sobre las 4 de la pasada madrugada al no poder superar las graves heridas y quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Mariluz es una de las víctimas de la explosión que, por causas que se desconocen todavía y que están siendo investigadas, ocurrió en un transformador eléctrico de Sevillana, Endesa, y que suministra electricidad a varios de los establecimientos hosteleros de la zona de Casa de Porros y Valdevaqueros. Los trabajadores del restaurante del Hotel 100% Fan se encontraban momentos antes de las 8 del el pasado sábado comiendo en el exterior del restaurante, en una zona de servicio justo detrás de la cocina, cuando se produjo la deflagración del transformador, que escupió por sus rejillas una lengua de fuego que envolvió a los trabajadores. Se da la trágica circunstancia de que Francisco, hermano de la fallecida, es otro de los heridos del accidente. Su estado también es grave, pero su vida no corre peligro y se recupera junto al resto de los seis heridos que permanecen ingresados en diferentes hospitales. Sí preocupa la salud y evolución de otra de las víctimas heridas, que también se encuentra con el 90% de su cuerpo quemado. Las próximas horas se antojan críticas para superar el grave cuadro de quemaduras que padece y que, por desgracia, Mariluz no ha podido superar. En el Hospital Virgen del Rocío permanecen ingresados cinco heridos, ya que uno de los afectados fue dado ayer de alta. Otros dos heridos se encuentran ingresados en los hospitales de Cádiz y de Puerto Real, si bien en las próximas horas podrían ser derivados a la unidad de quemados del Hospital Sevillano. Comisiones Obreras prepara una batería de denuncias ante los últimos accidentes laborales en la comarca. La Secretaría Comarcal de Salud Laboral de este sindicato ha puesto en marcha su protocolo de actuación y denunciarán ante la inspección de trabajo los accidentes ocurridos en un centro hotelero de Tarifa y en una contrata de Acerinox. Según ha informado la secretaria general de Comisiones Obreras en Cádiz, Lola Rodríguez, este espacio dedicado al personal era una zona en campo abierto que no cumplía con los requisitos mínimos recogidos por la normativa. De ahí que el sindicato esté elaborando una denuncia que van a elevar a la inspección de trabajo. La central sindical ha anunciado que van a solicitar que se inspeccione el lugar de los hechos y al Ministerio de Industria que revise los transformadores de Endesa en la provincia, así como los alrededores donde están instalados los mismos, para comprobar si se encuentran en condiciones óptimas. Rodríguez ha lamentado que haya un accidente laboral de estas características que ha dejado una fallecida y siete heridos más que revista en gravedad, a la vez que ha trasladado sus condolencias a la familia de la joven fallecida y su solidaridad con los afectados. El incendio del establecimiento hotelero de Tarifa, debido a la desflagración producida en el transformador que da servicio a la zona, se cobraba el miércoles la vida de una segunda víctima, la joven de 32 años Sara Ojeda Natural de Facinas, que sufría quemaduras en más del 90% de su cuerpo y se encontraba ingresada en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Según fuentes sanitarias, Sara Ojeda no pudo superar las graves heridas producidas por el incendio que ocupaban el 90% de su cuerpo, lo que dio lugar al fatal desenlace en la tarde del miércoles. Su estado era crítico desde que fuera ingresada en el Hospital Gaditano el pasado sábado, de ahí que esta circunstancia no permitió su traslado al Hospital Sevillano Virgen del Rocío. Sara Ojeda tenía 32 años y había crecido entre Algeciras y Facinas, de donde es natural su padre y donde deja familiares, amigos y allegados. La entidad local de Facinas está consternada ante el fatal desenlace, lo mismo que Tarifa, ciudad donde residía la joven en la actualidad y donde deja también muchos amigos. En el caso de los otros cinco hospitalizados en el Virgen del Rocío en Sevilla, siguen en la UCI con pronóstico grave, si bien una de las personas heridas ha experimentado una leve mejoría. Según ha indicado el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, la población se encuentra consternada y se ha trasladado el más profundo pesar y sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Por otro lado, y en cuanto al resto de heridos del incendio que permanecen hospitalizados, les ha vuelto a enviar fuerzas a los que luchan para que salgan adelante. Además, el alcalde ha indicado que se prorrogan tres días más los días de luto decretados en el municipio y volverán a ondear a media hasta las banderas oficiales. Por otra parte, Endesa ha expresado su más profundo pesar por los fallecimientos de las jóvenes Mariluz Morillo y Sara Ojeda. En un comunicado, la compañía eléctrica reitera a las familias de las dos personas fallecidas sus más sinceras condolencias, así como su apoyo tanto a ellas como a las familias de los demás heridos, a las que ha ofrecido a través de las autoridades locales de Tarifa su plena disposición para proporcionarles toda la ayuda que resulte necesaria. La compañía eléctrica informa que sigue investigando las causas de la incidencia registrada en el centro de transformación, manteniendo todas las líneas de investigación abiertas, dada la complejidad de las circunstancias que han ocurrido en ella. Asimismo, Endesa está colaborando también con el resto de investigaciones en curso abiertas. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha hecho llegar al municipio de Tarifa y a todos sus habitantes el pesar de Algeciras y los algecireños por las trágicas consecuencias que se están derivando del accidente ocurrido el pasado sábado que se ha cobrado ya las vidas de dos trabajadoras. En un comunicado emitido por el alcalde de Algeciras ha indicado que el pensamiento de los algecireños está también con las familias de Mariluz Morillo y de Sara Ojeda, las dos jóvenes fallecidas a consecuencia de las graves heridas causadas por la deflagración y con los seis heridos que aún permanecen hospitalizados para que les desean a todos se recuperen en el menor espacio de tiempo posible. La Andaluce señala que Algeciras y Tarifa están unidas por fuertes lazos desde siempre y tragedias como esta que ha golpeado el corazón de los tarifeños nos hacen estar más unidos que nunca. Por eso Tarifa, con su alcalde Francisco Ruiz al frente, sabe, dice el Andaluce, que nos tiene a su lado para todo aquello en lo que podamos ayudarles a superar un mazazo de esta envergadura que desgraciadamente nunca podrá ser olvidado. Somos poblaciones que vivimos muy juntos, convivimos mucho y entonces tragedias como esta al final hace que no solo ese sufrimiento esté allí, también esté aquí, porque hay muchos amigos que tienen estas familias también en nuestra ciudad. Así que desearle a la sociedad tarifeña pues nuestro pésame y nuestro ánimo y también a su alcalde, a Francisco Ruiz, que sabe que nos tiene a su lado para lo que podamos ayudar. Esto es un mazazo de muchísima envergadura que desgraciadamente no va a pasar al olvido. El alcalde José Ignacio Landaluce ha anunciado la próxima licitación del estudio informativo para la ejecución de las obras de mejora en la carretera entre Algeciras y Tarifa, una de las principales vías de comunicación de la zona y que en fechas como las estivales soporta una elevada densidad de tráfico. En este sentido, el alcalde de Algeciras ha explicado que está pendiente que en los primeros días del próximo mes de septiembre se haga oficial la licitación de este informe de cara a las mejoras en la N340 Algeciras Tarifa, para que así dé comienzo la tramitación y ésta se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado como paso previo a la realización de las actuaciones, como así se informó el pasado mes de junio durante la visita a la ciudad del Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño. La primera autoridad municipal señala que es de urgente necesidad, a pesar de la complejidad medioambiental, llevar a cabo estas obras de desdoblamientos que permitirán aumentar la capacidad de la actual vía. Además, se llevará a cabo la instalación de una mediana central que evitará que se produzcan colisiones frontales entre vehículos que circulen en los dos sentidos. La Andaluce considera que estamos ante un proyecto absolutamente necesario y prioritario por el que hay que trabajar para conseguir que se haga realidad y, por tanto, que se comiencen a tramitar administrativamente para que cuanto antes se comiencen a poner en marcha esos trabajos. Por otro lado, también esta semana, la Andaluce ha reclamado a la Junta de Andalucía que revierta en la ciudad parte del canon de mejora del agua que pagan los algecireños. La petición parte del Andaluce, quien considera que la Administración autonómica recauda millones de euros anuales y no invierte nada en Algeciras. La Andaluce ha calificado de estupendo que, con dicho canon, el Gobierno autonómico ejecute obras de mejoras de depuración en distintos municipios, pero solicita que ese mismo principio se aplique en Algeciras, ya que la Junta explica a el Edil lo único que ha hecho hasta el momento ha sido esgrimir excusas para intentar justificar su negativa a aportar un solo céntimo de euro al proyecto de mejora de los colectores, especialmente el de la calle Jacinto Menavente, en la Cuesta del Rayo, lugar en el que apunta la Andaluce. Además de resolver un problema medioambiental, el Ayuntamiento va a garantizar la seguridad de los vecinos, ya que en numerosas ocasiones han visto en serio peligro tanto su integridad física como sus bienes a consecuencia de las inundaciones. Para el alcalde de la ciudad, en temas como este o el de los olores a gas detectados en Algeciras en los últimos días, no debe haber dobleces políticos. Hay quien sigue haciendo, según afirma el Andaluce, oídos sordos a las reclamaciones de lo que en justicia le corresponde a Algeciras y a sus ciudadanos. En ese asunto, el alcalde va a remitir al Partido Socialista la denuncia presentada ante la Fiscalía por los olores a gas, tal y como ha solicitado la formación política, si bien asegura que dicho documento les llegará también por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El antiguo cuartel de la Guardia Civil en el Rinconcillo comienza a rehabilitarse por parte de los jóvenes del Plan de Empleo. El objetivo es su utilización por parte de la Delegación de Playas del Ayuntamiento. Hoy el alcalde y el delegado de Playas han supervisado las obras. La Delegación de Playas tendrá nuevos aposentos en el Rinconcillo una vez que finalicen las obras de rehabilitación del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil, ubicado en el Paseo. Unos trabajos que están llevando a cabo los jóvenes del Plan de Empleo y que están consistiendo en el adecentamiento y reparación del interior, así como del exterior del inmueble para que presente un perfecto estado para el uso en el menor tiempo posible. El alcalde de la ciudad, José Ignacio el Andaluce y el delegado de Playas Segundo Ávila han querido supervisar esta mañana los trabajos de rehabilitación visitando el interior del edificio y comprobando los avances que ya se pueden apreciar en el mismo. Llevamos muchos años usando el ayuntamiento lo que era la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en el Rinconcillo, pero hasta hace un par de meses no se ha regularizado y hasta hace dos meses no es legalmente de la propiedad del ayuntamiento, ya lo es. En estos últimos años he conseguido que sea para la ciudad de nuevo el edificio Guillermo Pérez Villalta que está en el Paseo del Río de la Miel y también algunas instalaciones que se usaban pero no eran propiedad y ya se ha regularizado y ya es de la propiedad del ayuntamiento de Algeciras. Gracias a la escuela taller se está rehabilitando y se está poniendo más en valor, se pondrán de nuevo las antiguas rejas, es decir que se está usando porque necesitamos instalaciones para la delegación de playas. Pero además la primera autoridad municipal ha aprovechado la visita a una playa que lucía espectacular ante la llegada de los primeros bañistas en una jornada que vuelve a prometer ser multitudinaria. El rinconcillo pero podemos irnos a ajetar el concejal delegado de playas, segundo junto con la empresa que ha ganado la concesión y los trabajadores están volcados y tienen que seguir así porque es un momento álgido del uso de las playas, siempre hay que tenerlas en las mejores condiciones posibles, especialmente durante la declaración de la temporada del del uso de las playas con todos los requisitos, megafonía personal, socorristas, etcétera, etcétera. Y todo está muy bien y de hecho se ve y se ve perfectamente que se puede disfrutar plenamente de ellas porque están en condiciones. María Carmen dice que la playa está de dulce y que viene a disfrutar y que invita a los algecireños y a los que nos visitan. Acaba de pasar una familia inglesa que vienen a veranear al rinconcillo, es decir, eso cada vez se ve más, extranjeros que vienen a disfrutar. No se cabe, un día de fiesta normal, un día de diario están las criaturas trabajando, venimos los que no tenemos nada que hacer. Pero aquí está bonita, ¿verdad? Hombre, hombre, yo digo igual que decía con mis toreros, con mis toreros no hay nada. Todo por tanto preparado para el gran día del verano con la festividad de la Virgen de La Palma y su romería que este mes, como siempre, se va a desarrollar en la playa algecireña. Las delegaciones de limpieza y de parques y jardines han reforzado los trabajos de limpieza y desbroce de la zona del rinconcillo dentro de la planificación de limpieza de choque que se está efectuando por las diferentes barriadas de la ciudad y por la próxima celebración de la romería marítima de la Virgen de La Palma dentro de las fiestas patronales de la ciudad. De esta manera, estas labores de refuerzo han dado comienzo por las parcelas, zonas perimetrales, puntos de contenedores y las aceras en la zona del rinconcillo, así como en la Plaza Virgen del Carmen, zona de módulo de servicio central, y las calles cercanas a dicha plaza, donde se concentrará la celebración de la romería marítima de la Virgen de La Palma, declarada fiesta de interés turístico en Andalucía. Para ello, la empresa municipal algece ha dispuesto para llevar a cabo estos trabajos de limpieza, una brigada de desbroce, una brigada de limpieza y una brigada de apoyo, así como un camión de recogida, mientras que desde la Delegación de Parques y Jardines se han utilizado maquinarias desbrozadoras. Así, una vez finalizados estos trabajos en el rinconcillo, continuarán por la zona del embarcadero. Por otro lado, la Delegación de Limpieza ha concluido con los trabajos de limpieza y desbroce que se han estado realizando en la barriada Los Guijos y se han trasladado a una zona de San García para seguir con la planificación prevista de estas actuaciones que alcanzarán todo el término municipal. En San García los trabajos han continuado con las calles Pez Espada y Carpa Fragata, entre otras. Más tarde se irán extendiendo por toda esta zona de la barriada, donde se han empleado por parte de la empresa municipal Algesa maquinaria fumigadora, desbrozadores y operarios de apoyo y recogida. Una vez hayan finalizado estos trabajos, se continuarán en la barriada de La Piñera y El Saladillo. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado esta semana resoluciones de la Agenda Pública Andaluza de Educación para la ejecución de obras en los colegios de San García y Caetaria. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la resolución de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la que se hace pública la adjudicación y formalización del expediente de contratación de servicios de redacción de proyecto básico de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra de ejecución, coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para construcción de tres aulas y aseos en el Colegio Caetaria de Algeciras. El procedimiento, que ha sido abierto y por concurso, es por un importe total de 33.910 euros. Han sido adjudicados a las empresas Serguéico Andaluza, Sociedad Limitada y a la UTE, Méndez y Diez Arquitectura. Por otro lado, el BOJA también publica hoy la resolución por la que se hace pública la adjudicación y formalización del expediente para obras en el Colegio San García. Se trata de la construcción de cinco nuevas aulas por un importe de cerca de 24.000 euros. También el BOJA ha publicado esta semana la contratación por procedimiento abierto para la adjudicación de las obras de construcción de Porche y Aula Nueva en el Colegio de Pelayo. La entidad adjudicadora es la Agencia Pública Andaluza de Educación y la dependencia que tramita el expediente la Gerencia Provincial de Cádiz. El presupuesto total de la licitación asciende a 107.990 euros y el plazo de ejecución del proyecto cuatro meses. La fecha límite de presentación de ofertas es de 26 días naturales a contar desde mañana y el lugar de presentación de las ofertas es el Registro General de la Agencia Pública de Educación. La concejal delegada de Educación Laura Ruiz ha denunciado que la Junta de Andalucía sigue midiendo con distintas varas según los municipios de que se trate a la hora de adjudicar obras en centros educativos y que Algeciras es la eterna perjudicada, ya que sólo llegan eternas promesas que se olvidan con el paso del tiempo, caso del conservatorio o bien mandas sobrantes de otras localidades. En este sentido, Laura Ruiz pone como ejemplo la adjudicación de obras con varias actuaciones en un colegio en Málaga por un importe de más de 200.000 euros. Ruiz sostiene que obras de ese calibre se niegan sistemáticamente a colegios de Algeciras. La Junta alega que su ejecución no le compete. La delegada se pregunta cómo es posible que se invierta el dinero de todos los andaluces de forma selectiva y no igualitaria. Laura Ruiz explica que la concejal socialista María Díaz reclamó hace unos días en prensa el arreglo del cerramiento del Colegio Santa Teresa, alegando que es responsabilidad municipal, cuando en ese colegio de Málaga lo van a poner nuevo por completo con dinero de la Junta de Andalucía. Laura Ruiz reprocha al Gobierno autonómico que aplique unos criterios en algunos centros educativos y otros distintos en centros de Algeciras, como el Adalides, el Virgen de la Esperanza o el Colegio Parque del Estrecho, colegios que necesitan actuaciones que la Junta sí ejecuta en otros lugares de Andalucía. Finalmente, la concejal delegada de Educación recalca que los alumnos de Algeciras no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos, porque tienen los mismos derechos que los demás. Existen demandas históricas a las que la Junta de Andalucía hace caso omiso, por lo que pide a los concejales socialistas que ayuden al equipo de gobierno a reivindicar para Algeciras lo que conceden a otras localidades andaluzas. Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a tres personas que trabajaban en el puerto como presuntos miembros de una organización dedicada a enviar a España importantes partidas de cocaína por el procedimiento del gancho ciego. En la operación han sido intervenidos más de 400 kilos de cocaína. Según ha informado la Agencia Tributaria, los funcionarios iniciaron las investigaciones en diciembre del año pasado acerca de una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína desde Latinoamérica hasta España a través de contenedores marítimos mediante el procedimiento gancho ciego que consiste en introducir la mercancía ilícita en un contenedor con mercancía legal declarada para posteriormente extraer el estupefaciente en el puerto de destino o transbordo, teniendo que ejecutar la extracción por parte de la organización de narcotraficantes en las horas posteriores a la bajada del contenedor en el interior del recinto portuario. Los proveedores del estupefaciente contaban con la colaboración de varios trabajadores en el puerto de Algeciras, lo que les garantizaba la posibilidad de recoger la droga directamente del contenedor así como sacarla posteriormente con total impunidad de forma rápida y segura. Por tanto, las pesquisas se centraron en las personas encargadas de organizar las operaciones ilícitas, si bien a medida que avanzaron se extendieron a varios estibadores del recinto portuario que aprovechando su condición eran los encargados de extraer la droga de los contenedores marítimos así como de conducirla fuera del puerto. Los policías averiguaron que uno de los principales implicados estaría haciendo gestiones para tratar de rescatar la droga de un contenedor procedente de Ecuador con destino final a Turquía a su paso por el puerto de Algeciras, lugar en el que el barco hacía escala. A través del oficial de enlace de la Policía Nacional en Turquía se solicitó a las autoridades de este país la inmediata revisión del contenedor a su llegada al puerto de destino. Este intercambio de información permitió la localización de 293 kilos de cocaína y la detención de tres personas por parte de la policía turca. Posteriormente los agentes consiguieron averiguar que el grupo había enviado otro contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, cuyo contenido era marisco congelado en el que habrían ocultado una cantidad indeterminada de cocaína por el método de gancho ciego. Una vez localizado se procedió a su inspección y se localizaron tres bolsas que llevaban 118 kilos de cocaína distribuidos en 100 paquetes serigrafiados con idéntico logotipo al que intervinieron en Turquía. En los registros realizados en los domicilios de los detenidos se intervinieron con además cerca de 6.000 euros en efectivos y tres vehículos de alta gama. Una operación que tiene también una colaboración internacional porque de estos 400 kilos de cocaína que iban destinados, estos contenedores iban destinados a Turquía, en concreto se aprendieron allí en Turquía 293 kilos de cocaína y aquí en el puerto de la Agencia 118 kilos de cocaína que de unos contenedores que venían desde Ecuador con destino a Turquía y que ha llevado a cabo en el momento se ha producido la detención y por tanto pasan a ser investigados tres trabajadores del trono. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los arrestados, mientras la investigación continúa abierta a la espera de practicar nuevas detenciones y descubrir a nuevos implicados en esta trama criminal. La Guardia Civil ha detenido a 25 personas, entre ellas al cabecilla, pertenecientes a una organización dedicada a prestar servicios de alijo y transporte de droga a otras organizaciones. Se trata de la operación Hacinados, desarrollada en la línea de San Roque. Esta operación se ha saldado con incautaciones por valor de más de 10.300.000 euros, incluyendo más de 5.000 kilos de hachís y 14 embarcaciones, entre otras cosas. Se ha detenido a 25 personas, entre las que se encuentra el cabecilla de la red pertenecientes a una organización criminal dedicada a prestar servicio a otras organizaciones de narcotraficantes para el alijo y transporte de droga desde Marruecos hasta España. Además, hay más de 20 personas en busca y captura. En la operación se han intervenido 5.200 kilos de hachís, 14 embarcaciones, 5 tractores, 3 motos de agua, 4 remolques, 13 vehículos, varios terminales móviles y numerosa documentación. Así mismo se han intervenido 45.000 euros que iban a ser introducidos en Gibraltar por la aduana de la línea, donde trasladaban sus beneficios ilícitos y donde contaban con una nave que utilizaban como guardería para la droga. En total, más de 10.300.000 euros entre la droga y los efectos incautados. En total, se valora esta operación, digamos, esta incautación tanto de droga como de infraestructuras en 10.300.000 euros. Este es aproximadamente el valor de todos los efectos sustraídos, ya decimos, y del valor de la droga una vez puesta en mercado. Por lo tanto, reiterar y felicitar, en este caso, de nuevo, a los agentes de la Guardia Civil, a la comandancia de la Guardia Civil de Geciras, que con el apoyo de estos grupos especiales han llegado a desmantelar esta organización criminal que llevaba, sin duda, años con esta labor de logística y de apoyo a otras organizaciones criminales y que ha supuesto la conclusión de meses de trabajo, de investigación, de recopilación de datos y, por lo tanto, ya decimos que estamos ante un éxito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto, de la Guardia Civil. La organización perpetraba los alijos contando con una gran capacidad logística y adoptando fuertes medidas de seguridad. Establecían perímetros muy herméticos y amplios para dificultar la intervención policial en los que llegaban a participar unas 50 personas. En el primer alijo, en la playa de Puente Mayorga, se interceptó un vehículo con 738 kilos de hachís. En el segundo, en Aguas de la Villa de Alqueciras, se intervinieron 270 kilos y en el tercero, en la playa de Guadarranque, se intervinieron 4.200 kilos de hachís. Se han realizado siete registros en inmuebles en las principales localidades del campo de Giraltar y se ha dado por desmantelada la organización criminal. Cabecillas, pilotos de embarcaciones, descargadores de fardos de droga en la playa, transportistas en vehículos y vigilantes, tanto de movimientos policiales como de custodia de droga en guardería. En la operación ha intervenido más de 100 guardias civiles pertenecientes a diversas unidades de la comandancia de Alqueciras, que han sido apoyados por el Grupo de Acción Rápida y el Grupo Rural de Seguridad. La operación ha sido liderada por la EDOA, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Alqueciras y dirigida por el Juzgado Nº 1 de San Roque y la Fiscalía Antidroga del Campo de Giraltar. Guardias civiles pertenecientes al Servicio Marítimo de la Comandancia de Alqueciras han rescatado a 12 inmigrantes irregulares en una embarcación que fue abandonada por un pesquero marroquí en Mar Abierto. Dos personas han sido detenidas como presuntos autores de un delito de tráfico de personas. Los hechos tuvieron lugar cuando los componentes del SIBE detectaron un pesquero marroquí en la zona de Punta Paloma, botando una embarcación de juguete con personas a bordo. Cuando la embarcación oficial llegó a las coordenadas marítimas, el pesquero acababa de soltar la embarcación neumática con los inmigrantes irregulares a bordo. Uno de ellos incluso se lanzó al mar para intentar alcanzar la costa a nado, teniendo que ser rescatado por los componentes de la patrullera. Los restantes permanecieron en la embarcación mientras que se procedía al rescate. El pesquero, mientras que se efectuaba el auxilio, aprovechó para huir del lugar. Cuando todos los inmigrantes estaban a salvo a bordo de la embarcación oficial, se dirigieron a localizarlo. Tras realizar una búsqueda por la zona, fue divisado. Y al observar la presencia de la patrullera oficial, pararon motores y los tripulantes de nacionalidad marroquí tiraron las redes para simular una actividad pesquera. La embarcación de la Guardia Civil inició la maniobra de aproximación abordando dos componentes al pesquero y deteniendo a sus tripulantes. La embarcación fue remolcada hasta el puerto de Tarifa. Hablamos de 12 inmigrantes. Nueve fueron interceptados ya en costa. De estos nueve inmigrantes, todos son adultos y dos son menores. Y tres fueron salvados, en este caso recuperados de las aguas por salvamento marítimo y también son marones adultos. Estaban cerca de unos pesqueros marroquíes que estaban fallando en la zona. Y una vez en puerto fueron identificados por la Guardia Civil y atendidos por Cruz Roja, que les proporcionaron ropa seca y una primera atención médica. Los pescadores de trasmayo de la Bahía de Algeciras vienen sufriendo los efectos de la superpoblación de la conocida como alga parda. Desde hace meses, a diario, esta especie de alga asiática les dificulta la faena diaria, hasta imposibilitarles que capturen peces en las aguas de la bahía. Los pescadores afectados por su presencia han visto reducidas las capturas a cero. Piden a la Junta de Andalucía que tome las medidas necesarias para acabar con este problema que afecta a su labor diaria y a su futuro. Esta es la Rugulopterix okamurae bajo el mar. Y este su efecto en las redes de los pescadores de trasmayo que intentan pescar en la Bahía de Algeciras. La Universidad de Huelva está haciendo un seguimiento de la evolución de esta amenaza para el ecosistema marino del Estrecho y que en dos años se ha expandido de forma invasiva, de manera que ya alcanza esta tarifa. Es un alga que llega desde Asia y que aseguran los pescadores absorbe todo el oxígeno marino. Ramón Noguera se dedica a la pesca desde el año 1977 y dice que nunca ha visto nada igual, mientras nos muestra cómo recoge los más de mil metros de redes que utiliza para capturar peces cada día. Lleva meses sin coger frutos, solo algas. En calar las redes, esta red la he calado yo a las 7 de la mañana y mira, la he levantado a las 8 y en una hora, mira. ¿Y ya te tienes que venir a puerto y no puedes seguir pescando? Me tengo que venir porque ya no puedo seguir pescando porque esto es que no pesca. ¿Y luego cómo quitan las algas de ahí? Las algas, pues ahora mismo si quiere, me puede usted mirar y grabarme, yo te la saco para arriba para que la vea. En limpiar las redes invierten horas de trabajo que se acumulan porque son muy complicadas de eliminar. Los armadores de Trasmayo se plantean parar, dejar el barco, porque no pueden salir a pescar pérdidas y algas rojas, que es lo único que capturan desde hace meses. Pues el barco mío tiene que parar. El barco mío comen cuatro personas, cuatro seguro. Pago mil cien euros todos los meses. Este hombre paga 600, 700 euros todos los meses. Y cuatro hombres menos, van al paro, que es lo que quiere Susana Díaz, que vayamos al paro. Y yo voy a parar mi barco. Si esto sigue así, el lunes está amarrado. Tengo que arruinar la comandancia y se acabó. Y al paro. Son medidas desesperadas, aseguran, porque desde la Administración no se hace nada para solucionar esta plaga que dicen ha acabado con la pesca. No tenemos ninguna ayudita a los andaluces. Los pescadores andaluces, sea de aquí del campo de libertad o sea de la tunara, o sea de telífero. No tenemos ninguna ayuda. Al revés, el pienga el pescuezo. En la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, que se celebró hace días, los grupos agadén y ecologistas en acción pidieron a este organismo que emprendan las medidas de presión y se cree un grupo de trabajo para buscar soluciones desde el punto de vista institucional. La Universidad de Huelva, por su parte, está recabando información acerca del fenómeno marino, que será remitido a la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, con la intención de presentarlo ante la Administración andaluza. El Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía cuenta con más de 365.000 inscripciones de mascotas en la provincia de Cádiz. Así consta en el balance de un trámite administrativo que facilita identificación y vigilancia de estos animales a través de los protocolos establecidos en este servicio de la Consejería de Justicia e Interior. En nuestra ciudad hay registrados más de 30.000 animales, de los que casi 29.000 son perros. La inscripción en este registro constituye una obligación de los propietarios que permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmitibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo o intervención por maltrato. De los animales de compañía actualmente registrados en Cádiz, 337.103 son perros, 26.370 gatos, 1.662 hurones y el resto de otras especies diversas. De acuerdo con los datos del registro, la raza de perros mayoritaria en la comunidad andaluza es el cruzado, seguido del podenco, el yorsa y terrier, el galgo español, el pastor alemán, el español bretón, el labrador retrevier y el mastín español, entre otros. En cuanto a los gatos, la mayoritaria es el europeo, seguida del cruzado, el persa y el siamés. La provincia de Cádiz tiene 7.665 perros potencialmente peligrosos, entre ellos Robbiler, Pitbull, American Strandfallside, Doberman y también otras razas peligrosas. En cuanto a los propietarios de los animales inscritos, los hombres son mayoritarios en todas las especies, salvo en el caso de los gatos, en el que el 72% de los titulares son mujeres. En nuestra ciudad hay 31.631 animales, de los que 28.724 son perros y de estos 678 de los catalogados como perros potencialmente peligrosos, además de 2.643 gatos, 167 hurones y 97 de otras especies. Un total de 126 establecimientos hosteleros de Algeciras, La Línea y Tarifa participan este verano en el plan integral puesto en marcha por Argisa, Ecovidrio y los ayuntamientos de estos municipios para incrementar el reciclado de vidrio durante la temporada estival. Se trata de la campaña denominada Toma Nota Recicla Vidrio que busca implicar al sector de la hostelería en la recogida y posterior reciclado de vidrio, justo en un momento en el que se produce un importante incremento de este tipo de residuos. En dicho plan participan 74 municipios turísticos de toda España. Además del sector, la campaña contempla un aumento de los puntos de contenerización y otras acciones informativas y de promoción. En lo que respecta al campo de Giro Altar en Tarifa, son 67 los establecimientos participantes. En La Línea, 30, mientras que en Algeciras, 29. Ya se han comenzado a repartir 67 cubos adaptados para facilitar la labor de recogida a los establecimientos participantes y se reforzará puntualmente el número de contenedores necesarios para hacer frente al incremento de la producción de este tipo de residuos en época estival, especialmente en Tarifa y en La Línea. El verano es una época fundamental para incrementar el reciclaje de vidrio, el aumento en el turismo, así como el incremento del consumo en el sector hostelero, conllevan que a lo largo de este periodo se recicle aproximadamente el 30% del total de residuos de envases de vidrio de todo el año. En este sentido, la colaboración del sector hostelero, que genera casi el 50% de los residuos de envases de vidrio, es clave. En esta ocasión, el objetivo que se plantea Argisa y Ecovidrio es poder superar en un 10% las ya de por sí excelentes cifras registradas el verano pasado. Y ya está todo preparado para que este martes, 15 de agosto, Algeciras vive intensamente el Día de la Virgen de la Palma, patrona de la ciudad, tanto en el centro como en su romería marítima en el Rinconcillo, fiesta declarada de interés turístico de Andalucía. Está previsto que la talla de la Virgen, que este año ha sido restaurada, llegue a la playa sobre la una y media del mediodía. A esa hora, miles de personas, hasta 40.000 en años anteriores, acompañarán a la Virgen de la Palma durante su estancia en la playa del Rinconcillo. Ya a las 8 de la tarde se oficiará una misa y sobre las 11 y media de la noche volverá la Virgen a su gruta, como siempre, acompañada por los buzos de la Sociedad Federada de Pesca El Mero, que desde hace 42 años organiza esta romería, que ya es todo un referente nacional. El martes, a la una y media de la tarde, cuando más o menos se espera que la embarcación que traslada a la imagen llegue a las proximidades de la orilla, pues después la imagen de la Virgen va a estar expuesta, como siempre, en la Plaza Virgen del Mar. El día 15 de agosto es un día grande para decirla, es un día que nos tenemos que sentir orgullosos de la trascendencia de año tras año que está tomando esta romería, única en España, ya hay muchas invitaciones, pero bueno, nosotros hemos sido los primeros y la verdad que es gozoso de que la gente participe, el pueblo de Areciera se vuelque con esta romería y aquellos que nos visitan, que son mucha gente de afuera. Por eso este año creo que tanto para vosotros como para nosotros va a ser un poco especial por ver esa talla nueva que la restauradora os ha proporcionado en estos últimos meses y bueno, deseando ya que llegue el martes, porque como has dicho bien, alcalde, es un día de fraternidad para todos nosotros, los de diversión, porque lo pasamos realmente bien. Debido a la gran afluencia de público que se espera, el Ayuntamiento va a reforzar los servicios y ampliará los horarios para que los ciudadanos puedan contar con una buena atención. Vamos a mantener los servicios abiertos de tanto de socorrismo como el módulo central de Rinconcillo, que es donde se sitúa, o es el epicentro de donde se va a situar la palma. Y bueno, pedir la colaboración a todos los vecinos para que todo transcurra como ha transcurrido estos años atrás, en buena armonía y con toda la seguridad que siempre ha caracterizado a todos los ciudadanos que han participado en estos eventos. Por otro lado, la Sociedad Federada de Pesca Almero, que organiza la romería marítima, entrega unos galardones que en esta ocasión van a ser para las asociaciones de voluntarios, entre otras, la del cáncer, Alzheimer y AMBAE. La Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Palma ha acogido el pregón anunciador de las fiestas patronales en honor de la patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, la Virgen de la Palma. La encargada de anunciar el pregón ha sido la cofrada y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Palma, Isabel García Mena, conocida cariñosamente como Chati, quien fuese ya pregonera de la Semana Santa algecireña en el año 2008. El también cofrade, Diego Luis Camacho González, presentó Isabel García Mena, Chati, quien pronunció el pregón de las fiestas patronales en la Iglesia Mayor de la localidad y pidió más veneración por quien también es alcaldesa perpetua. La pregonera, conocida en la ciudad cariñosamente como Chati, pregonó la Semana Santa algecireña del año 2008. En el pregón de Semana Santa yo te decía, antes de nada yo quiero, al empezar mi pregón, que con tu palma, señora, sienta yo tu bendición. Virgen de la Palma, palma acogedora, acógenos en tu manto, reina y señora. Con tu divino amor, tú sálvanos, madre mía, para que siempre sintamos en el cuerpo la alegría. Como maestra divina, enséñanos el camino, ese camino cristiano para llegar al buen fin. Que tú sientas cada día nuestra dulce caricia para que darte las lágrimas que en tu rostro se deslizan. Queremos vivir, señora, con amor y confianza, para verte a ti en el cielo, madre mía de la esperanza. La pregonera contó y cantó su amor por la palma y expresó su deseo de que muchas personas que acuden a la romería marítima que se celebra en el rinconcillo se pasaran luego por el centro para ver procesionar a la verdadera patrona y le pidió al alcalde que volviese la velada de la palma a la Plaza Alta. La pregonera dedicó su intervención a su hija, para la que pidió protección a la Virgen. En sus palabras, repasó todas las abocaciones marianas a las que tiene especial devoción. Con el pregón de anoche de Isabel García y el de la víspera, el juvenil a cargo de María Jesús Díaz, la hermandad de la palma pone en marcha los actos preparados para festejar a la patrona. Al terminar el acto, que contó con la actuación del coro de la hermandad de Nuestra Señora Ben Rocío, el alcalde de la ciudad, José Nacio Landaluce, entregó a la pregonera un obsequio en señal de agradecimiento por su pregón. El Parque de María Cristina cuenta desde esta semana con un azulejo conmemorativo que recuerda la coronación canónica de María Auxiliadora, celebrado en este recinto natural de la ciudad, el pasado 1 de julio. Desde hoy, el Parque María Cristina, escenario el pasado 1 de julio de la canonización de María Auxiliadora, cuenta con una placa de cerámica en el camino central de este espacio natural, para que todos los que los visiten recuerden la historia de la ceremonia pontifical. Era la primera vez que se celebraba, y fue aquí, en este parque, en el Parque María Cristina, el sitio emblemático de nuestra ciudad y posiblemente uno de los sitios más bellos de Algeciras. Y de eso había que dejar constancia, y así lo quería hacer la Casa Salesiana, y así lo queríamos también desde el ayuntamiento, que quedara una constancia permanente en este parque de un acontecimiento de esa magnitud. Sí, es la primera vez que esto ha acontecido aquí en la ciudad de Algeciras, una coronación canónica de una virgen, o sea, María Auxiliadora. El pueblo se avolcó, es verdad, se avolcó. Todos estamos muy contentos por esta efemérida grande que ha habido, este revulsivo para el pueblo, por el mundo gofrade, y creo que es la manera y los cimientos que hemos puesto ahora para intentar que las dos abocaciones fuertes que nos quedan en Algeciras, como es la patrona, por descontado, y la virgen del Carmen, en un futuro no muy lejano, pueda ser coronada también canónicamente, con todos los honores que está hecho María Auxiliadora. El alcalde ha destacado la magnífica labor de la Casa Salesiana en la ciudad en todos los sentidos, destacando la ceremonia multitudinaria celebrada en el Parque María Cristina el pasado 1 de julio. La idea principal a la hora de construir este monolito era dejar constancia del hecho histórico acontecido por primera vez en Algeciras. Con este momento se culmina todo lo que ha sido este momento histórico de la colaboración canónica de María Auxiliadora. Creemos que es bueno conocer la historia y nosotros hemos tenido la suerte de vivir este momento histórico, pero las futuras generaciones también es bueno que sepan lo que se vivió aquí el día 1 de julio del 2017 y creo que una manera de conocerlo, aparte de la tradición viva, la tradición que va pasando de padre a hijo, también es bueno que en ciertos lugares de la ciudad vimos conveniente que caerá constancia de ese hecho. Por eso tiene sentido este azulejo conmemorativo, para que, al igual que nosotros hemos disfrutado de este acontecimiento, que los futuros algecireños también lo puedan disfrutar y que el día de mañana cuando se pase por aquí y se vea, pues se recuerde el cariño que toda Algeciras le muestra a María Auxiliadora y el cariño también a los salesianos. Y los salesianos agradecidos, pues hemos querido también tener este gesto con la ciudad. El azulejo obra del ceramista sevillano Joaquín Soriano está elaborado en el taller de Benacazón e incrustado en un pedestal realizado por los operarios de la Delegación de Parques y Jardines. Y están a punto de agotarse las plazas para participar en los dos cursos intensivos de dirección e interpretación cinematográfica que serán impartidos por el cineasta algecireño Ángel Gómez Hernández y que tendrán lugar en horario de mañana en el auditorio del edificio Guillermo Pérez Villalta. Para un total de 36 alumnos entre ambos cursos ofreciendo la matriculación gratuita para 4 de los alumnos. El primero de los cursos, programado para 20 alumnos con un total de 13 horas de clase lleva por título Dirección de Cine y Lenguaje Narrativo y tendrá lugar los días 18, 21 y 22 de agosto. Mientras que el segundo, el actor frente a la cámara se desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de agosto para un total de 16 matrículas con 13 horas de clase donde se rodarán escenas cinematográficas ante cámara y se le hará entrega al alumnado de material filmado al término del curso. Habiendo quedado estipulado el precio de matriculación en 50 y 70 euros respectivamente y en 100 euros para quien se inscriba en ambos cursos. Cuya matriculación e información detallada de los mismos debe solicitarse en la dirección de correo electrónico Tanto la delegada de Cultura como el autor del laureado cortometraje Behind han expresado su satisfacción por la excelente acogida de esta propuesta docente cinematográfica para Algeciras. Asimismo, el alcalde Josinacio Landaluce ha trasladado su felicitación a Gómez Hernández tras darse a conocer la preselección de Behind para la próxima edición de los Oscars de Hollywood indicando que este es el fruto del trabajo bien hecho y todos esperamos y deseamos verlo el año que viene recorriendo la alfombra roja que conduce a estos premios. Y ahora les dejamos con otras noticias que nos dejó la actualidad del viernes. No vamos a dejar, como decían, que hagan demagogia barata y además no es creíble lo que ellos dicen porque no tienen sensibilidad social. Si hubiesen tenido sensibilidad social hubiesen eliminado en su época las barreras arquitectónicas. Lo que sí estamos haciendo desde junio del 2011 que nos ha tocado gobernar es una ciudad cada vez más accesible. Tenemos especial atención a las personas que padecen una movilidad reducida. De ello, ejemplo es que el proyecto del Barrio de la Caridad está establecida la supresión de todas las barreras arquitectónicas que puedan existir en todo el ámbito de actuación que va a tener el desarrollo en el Barrio de la Caridad. De igual forma se está actuando en el Barrio de San Isidro y en las calles que se están beneficiando del plan Invierte tanto en vías como en zonas aledañas y a las empresas de servicios se les insta para que rebajen los bordillos. Asimismo ha resaltado que se cumple con la normativa en cuanto a taxis adaptados y las playas de la ciudad son accesibles. Además, se ha contado con el asesoramiento de algunas asociaciones. Este equipo ha dado a todos los pasos para que la flota de taxis incremente el número de licencias concedidas a vehículos adaptados cumpliéndose así con la normativa exigida por la Unión Europea. Y en verano las playas algecineñas son absolutamente accesibles. Incluso ha sido reconocido a nivel regional por las asociaciones de personas con discapacidad que, por cierto, hemos contactado con el asesoramiento de algunas de ellas para la ejecución de proyectos caso como es el de la ONCE. Para la Andalucía ahora se trabaja más y mejor y tiene más conciencia social para hacer la ciudad más accesible a todo el mundo luchando por una Algeciras integradora más habitable y más sana. Este plan ha sido presentado esta mañana en el transcurso de la reunión celebrada en la Casa Consistorial con responsables de todas las partes implicadas y que ha estado presidida por la Teniente de Alcalde Delegada de Turismo Susana Pérez Custodio y en la que han estado presentes los Tenientes de Alcalde responsables de Feria y Fiestas Juan Acid y Francisco Javier Rodríguez Ross así como el concejal de playas Segundo Ávila. El plan de autoprotección que se elabora según el Plan de Emergencia Municipal tiene como objetivo operativo la acometida y prevención eficaz de acciones frente a una emergencia. Son más de 100 páginas con protocolos de actuación ante desmayos, lesiones, avalanchas y otras incidencias. Se perfilan también las funciones de los servicios implicados en los diferentes dispositivos que son policía local, protección civil, personal sanitario, policía nacional, bomberos, servicio marítimo de la Guardia Civil, salvamento marítimo y socorrismo y salvamento en playas. Este año se ha dado un paso importante para el Ayuntamiento puesto que toda esta reunión y todos los mecanismos de cara a las romerías se han englobado dentro de un plan de autoprotección. Plan que hoy, junto con bomberos, policía nacional, policía local, delegación de playas, delegación de bomberos, delegación de ferias y fiestas y delegación de turismo, hemos mantenido esta reunión especialmente enfocada en lo que podría pasar y en cómo habría que actuar y muy detallada en el aspecto de los fuegos artificiales. Es una reunión que mantenemos todos los años y todos sabemos cuál es nuestro trabajo y cómo habría que actuar, pero ahora se actúa con la legislación por delante y cada colectivo de los que acabo de nombrar pues sabe perfectamente cuáles son los pasos a tomar en caso de que ocurriera lo que es un día festivo, es un día de mucha diversión pero no hay que olvidar que todos tenemos que poner nuestro grano de arena porque la seguridad de los ciudadanos es lo importante. La romería marítima en honor a la Virgen de la Palma que organiza la Sociedad Federada de Pesca Deportiva Elmero con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras fue declarada fiesta de interés turístico de Andalucía en el año 2014. Tanto el alcalde José Ignacio Landaluce como Pérez Custodio han destacado a propósito del plan de autoprotección que todo se ha trabajado para que transcurra exitosamente. La obra pictórica de Jesús Barroso cultiva mayoritariamente la marina que lo concreta muy especialmente en nuestra singular bahía aunque no desdeña otros parajes peninsulares. Con una magnífica exposición obra del pintor Jesús Barroso y bueno pues vamos a poder tener la oportunidad de ver muchas de sus obras en torno a marinas. Tiene una pintura muy personal una pintura figurativa realista y es una persona también con una amplia trayectoria. Es una colección muy bonita de cuadros del entorno que es prácticamente la bahía. Hay cuadros del Rinconcillo de la bahía de la línea de Parmones y en fin es una colección muy interesante. Cuenta Barroso que vivió desde su infancia un importante movimiento pictórico en San Roque localidad en la que vivía antes de afincarse en el rinconcillo y estuvo rodeado de artistas como Cruz Herrera su hermano y famoso acuarelista Pepe Barroso o Julio Serrano así como Luis Ortega famoso escultor que también pintó. De ahí sus influencias y en esta muestra que define como realista con matices impresionistas reflejan sus óleos toda la belleza de la bahía algecireña desde distintos puntos de la misma. Sí, ahí hay una colección de 32 cuadros y entonces pues hay diferentes tomas, ¿no? Tengo unos cuadros muy curiosos del rinconcillo que es donde yo vivo y los de Parmones que es una colección de 15 cuadros de las barquitas que están atracadas en el río Parmones que son muy simpáticas. La exposición estará abierta al público en Cajasur hasta el 8 de septiembre. El horario de visita es de lunes a viernes de 9 a 1 y media en agosto y en septiembre con él también abrirán los sábados. Pues esto fue todo nosotros volvemos el lunes con más noticias Gracias como siempre por su confianza y muy buenas tardes. ¡Gracias!